Y bueno, pues comenzamos pues con las personas que estamos. Primero daros la bienvenida, en nombre del Ateneo de Jerez, también dar las gracias al Ateneo de Chiclana, a Baco Escalante, que es su presidente, a Manolo Reyes, Vara, presidente de la Ateneo de San Lucas, y a Gonzalo Amarillo, de la Ateneo de Almonaida del Fuerco. No ha podido venir el Ateneo de Cádiz, en fin, pero bueno, de todas maneras, el Ateneo nos ha dado sus razones y bueno, pues nosotros las entendemos. Entonces, nosotros lo único que pretendíamos era dar a conocer a la gente que es lo que hacemos, que somos, bueno, que pretendemos, que aportamos a la sociedad. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No parece que se hizo. Sí, sí. No. No, se está apagado. ¿Sí, sí? No. No se escucha. Ahora, ahora. Está apagado, ¿no? Qué miedo. Qué miedo. Bueno, pues... ¿Se escucha? Sí, de todas maneras, como somos pocos, tampoco hacía falta tomar mucho ruido. Yo creo que era temprano. Sí, ha habido una pequeña confusión porque han salido en dos horarios distintos. Es verdad que la primera vez pensamos a las siete y media, después nos dijeron que era un poco temprano y al final en esa confusión hemos validado la nota y bueno, por eso nos ha pasado. Pues como digo, nosotros queríamos aprovechar por los atendidos hermanos de la provincia y la humanidad del pueblo de Sevilla. Somos casi una capital. Eso sí, ¿no? Estamos hasta el lado, como usted dice, ¿no? Entonces, pues un poco, pues eso, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? En fin, ¿qué pretendemos? ¿Qué aportamos a la sociedad? Entonces yo lo que le pediría a cada uno, pues que nos contara una breve historia de su Ateneo. Si te parece, Paco, empezamos por ti, que estamos alejados. Muy bien. Un poco, una breve historia de vuestro Ateneo, cómo nace, por qué, en fin, un poco de... Muy bien, de acuerdo. Pues nada, en primer lugar, felicitar y dar la enhorabuena a la Ateneo de Jerez, a la Ateneo de Jerez por esta Semana Cultural que tenéis, y agradecido que nos hayáis invitado, a la Ateneo de Chiclana, y también por saludar a Manolo, presidente Ateneo de San Lucas, y a Gonzalo, saludar también, y a ti Manolo, muchísimas gracias por habernos invitado. Bueno, la pregunta que Manolo nos hacía, para darnos a conocer un poquito nosotros, no nos extrañamos, por lo menos yo no me extraño de ver el público que hoy estamos, de verdad, porque hay veces que somos también pocas personas cuando damos a una conferencia. Ateneo, nosotros somos la Ateneo más de la provincia de Cádiz, joven, el año que viene cumpliremos 15 años, es un Ateneo joven, no sé si el Ateneo del Cuervo será más joven que nosotros, ¿no? Sí, entonces, yo le hago 15 años. Sí es verdad que en el año 1902 hubo el primer Ateneo, llevado por un historiador y cronista chicanero, José Guillermo Aucrán, pero yo creo que aquello duró muy poquito tiempo. Yo creo que podemos decir que hemos estado 100 años sin Ateneo. La historia está ahí, pero hay que decirlo. Nuestro proyecto es sencillo, procurando siempre no desviarnos de la realidad y sustancialmente abierto y tensionador de ideas a disposición de nuestros convencidos. Yo voy a comentar dos parámetros, dos ideas que yo creo que las tenemos todos los Ateneos. No os van a extrañar, y menos mis compañeros de mesa, porque yo creo que todos seguimos de esa idea. Una, que es, partimos de la idea y el convencimiento de que la cultura es un componente importantísimo en la vida cotidiana y sus consecuencias en la sociedad. Un primer parámetro. Un segundo parámetro es que nosotros plasmamos en nuestro estatuto, los fines y los objetivos, la promoción y desarrollo de iniciativas de carácter cultural, social e intelectual que sean útiles a la sociedad, en particular para Chilaca. ¿Qué significa esto para nuestro Ateneo? Nosotros tenemos un objetivo fundamental, que lo trabajamos diámetro, que es ser un referente cultural en nuestro pueblo. Chilaca, que el Ateneo sea ese referente, que no sea la parte oficial, sino que cuando se hable de cultura, el Ateneo siempre esté presente. Eso, como comprenderán, no es una cosa de día a día. Ese referente, a lo largo de los años, lo hemos ido cultivando con nuestros bailvenes y esforzándonos en creer en esa idea. Intentamos conseguir lo que ustedes aquí, en Jerez, tienen, o en Sanluca, que es una consolidación. El Ateneo es una entidad cultural consolidada dentro de la Ciudad Unida. Entonces, nosotros estamos ahí. Posiblemente tengamos divergencias de pareceres, yo soy de los que digo que no, que tenemos que empujar un poco más. Esa presencia, lógicamente, o ese camino que hemos andado, nos ha contado, pues, disgustos a veces y otras veces, pues, alegría, ¿no? Pero yo creo que saldremos adelante. Vamos procurando siempre mantener esa independencia ideológica y el poder realizar nuestras actividades para que la propia sociedad chicanera nos vaya aceptando como somos, sin ideologías políticas definidas y una entidad plural donde tienen cabida un amplio abanico de ideas y de personas. Para nosotros, el concepto, creo que, para los compañeros, creo que el concepto de independencia debe ser vital dentro de la Tierra. El consolidar es el referente en nuestro reto diario, como he dicho, y para ello tenemos que ser visibles en la sociedad, con nuestras actividades colaborando con el ayuntamiento y otras entidades socioculturales que tengamos en Chiclano, que tenemos en Chiclano. Nosotros tenemos que buscar que nuestras actividades envuelvan ese amplio espectro y que seamos capaces de integrar esa cultura en libertad y de acercamiento. Para ello, resumidamente, comento cinco o seis puntos, de los cuales es lo que estamos utilizando. El activo principal nuestro cual es, como creo yo que en cualquier Ateneo, los Ateneístas. Los tenemos que cuidar, o nos tenemos que cuidar, muchísimo, para que con sus opiniones, con sus críticas constructivas, vayamos formando eso, estamos intentando consolidar eso. Otra parte importante son los ponentes e invitados cualificados que cada uno tenemos, de distintas ideologías. Tenemos que andar, ser, como diría, prudentes en el tema de que la ideología del ponente que venga, no siempre tiene que ser una ideología política, mágicamente, o podemos tratar de historia, de vecina, de cualquier otra cosa, de literatura, pero cuando hay un componente ideológico tenemos que andar dando entre unos y otros para que no nos digan que somos de una tendencia. Porque lo que no podemos tener, o debemos conseguir entre todos, que no nos etiqueten, que nos etiqueten dentro del mundo de la cultura y de la independencia. Yo creo que eso es la labor que tenemos que luchar todos, después lo hagamos. Intentamos tener una planificación, como cualquier ciudad, como cualquier institución, tenemos una planificación. Esa planificación a nosotros nos cuesta mucho trabajo, porque tenemos dos hábitas. Uno, yo aquí anteriormente le decía a José Manuel, a José Manuel, se le caen. El ver esto, el tener una sede como esta creo que es fenomenal. Nosotros no tenemos sed. El ayuntamiento nos ha cedido un cuarto como el que está ahí atrás, para que la Junta de Directivas, que somos 10, 12, 14, nos podamos reunir. Punto. Luego la programación nuestra, el tener una sede particular, de propiedad o cedida por parte del ayuntamiento, eso es fundamental. Nosotros tenemos que andar como los pajaritos. Salas municipales, espacios particulares, en particular tengo que nombrarlo, que es la Fundación Gómez y Moreno, que tiene un espacio como este, un poco más corto, donde allí realizamos alguna, dedicamos unas 50 personas por ahí, realizamos. Otro parámetro que tenemos como hábitat de esto es la presión económica. Nosotros tenemos, estamos hablando de los 150 ateneistas y las cuotas son pequeñas. Pero no nos atrevemos a decir, como bien decíamos antes, no nos atrevemos a subir ni un euro. Bueno, hoy estamos. Entonces con eso hay que luchar. Tenemos que buscar unas actividades que nos proporcionen elementos actuales, enriquecedores y atrayentes desde el punto de vista del plano social y cultural. Sin olvidar que los ateneos son organizaciones que se dirigen especialmente por valor, independencia, pluralidad y que son su razón de ser. Fundamental también para nosotros mantener el compromiso de que el ateneo sea un lugar de encuentro y de convivencia. Tenemos que luchar por todo y lo que hacía referente antes a los ponentes que llevamos en esos debates que ocurren, tenemos que ser enriquecedores, sin perder nunca el respeto y el entendimiento hacia las personas. ¿Y qué le voy a decir a todos? Es decir, ¿me estoy llenando a ver el caso? ¿Sí? No, sí, sí. Me quedan dos minutos. Haremos otra cuarentena. Yo lo sigo y ya después lo hago. Venga, no, que no, hombre. Desde la Junta de la Estima lo que queremos potenciar es, lo que ellos también perfectamente saben, que es la participación. Debemos procurar entender de que la cultura no solamente se mueve desde los centros oficiales. Creo que la sociedad está también para entenderlo y seamos capaces de realizar actos culturales. Creo que es un tema muy importante. Ser rigurosos también y amplios con la información que somos capaces de dar. Para terminar, yo podríamos resumir, identificarnos con la idea, con esa idea que muchos conocemos, de que somos una ONG cultural, donde el altruismo, la constancia y la independencia nos caracterizan. Creo que es una extensión a todos los latentes, donde nos mueve ese espíritu integrador y de participación, en donde no esperamos recompensas o reconocimientos de ninguna clase. Y siempre estaremos dispuestos a poder. Yo, muchísimas gracias. Pues le damos el turno a la tenera de Sanlúcar, que nos explique ellos su historia. Un poco como muy pobres cosas puedo yo ya decir después de tu magnífica presentación. Bien, nosotros, primero, muchísimas gracias a la tenera de Jerez, la persona de Mano Bosimanga, que nos ha metido en este, como él era muy liante, nos ha metido en esta cosa que me parece interesante. Porque venir aquí a Jerez y veniros a vuestra casa es siempre un placer. Y tenéis una suerte enorme. Los dientes se nos ponen largos porque, claro, yo conocí el Ateneo anterior, donde estaba ahí, y esto es un sitio de dignidad. Porque la cultura, aunque nosotros hagamos más cosas y busquemos sitio y todo eso, pero tener un sitio donde la gente puede venir. Esto es una cosa muy interesante. Bueno, mi Ateneo empezó en 1954, con lo cual lo creó Manuel Barbadillo, que fue nuestro primer presidente. En aquella época, pues el Ateneo era un poco de una clase social un poco alta. ¿Por qué? Porque eran los únicos que podían, de alguna manera, estar más cerca de la cultura. Fijaos que en aquel entonces había muchísimos analfabetos, había muchas cosas, y eso hace muchísimo. No obstante, creó un trabajo dentro de Sanlúcar y un ambiente cultural muy importante. Yo soy el último presidente que estoy ahora mismo, estuvo también Benito, también un gran presidente en el Ateneo. Y cuando a mí me cogieron por una, estaba yo en la Plaza del Carrito, que supongo que la conoceréis, y el antiguo presidente iba yo andando, yo soy profesor, ya abubilado, y me cogió y me dijo, mira que estamos haciendo un concurso de relato, yo sé que a usted le gusta mucho la cultura y todo eso, ¿por qué? Y ahí me venía el Ateneo y ya me entusiasmó el asunto. Pero hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo. Nosotros hacemos lo que ha dicho antes, en nuestro querido Paco, y lo que va a decir seguramente es lo que estamos aquí. Nosotros intentamos ser mediadores entre la cultura y lo que se llama ahora la masa social, ¿cómo se llama esto? Bueno, la sociedad civil, que ahora se dice muchísimo. Y entonces, ¿por qué hacemos esto? Es decir, nosotros cuando planteamos, planteamos historia, planteamos literatura, planteamos medicina, pero lo que queremos llevarle a la gente es la necesidad que es importante venir aquí. Nosotros hoy día tenemos, ustedes se sienten en su casa, delante de su ordenador, y tenéis una información al segundo, una información tal que no nos da tiempo, indudablemente, de conocerla toda. Pero el hecho de venir a una conferencia, hay dos cosas muy importantes. El que está dando la conferencia, no en este caso, que somos gente que estamos hablando, de nuestra respectiva experiencia dentro del Ateneo, es un hombre que ha leído una serie de cosas y, por tanto, nos va a dar una síntesis del tema que se está tratando. Y luego tenemos la oportunidad de que vosotros podéis preguntar, de que nosotros podemos preguntar. Y una anécdota, me llevé un año y medio detrás de un magnífico neurocinuano de Cádiz. Un hombre brillante, un año y medio, porque su agenda, indudablemente, está muy apretada. Bueno, pues, ¿por qué ese entusiasmo entra en un neurocirujano? Dio una conferencia estupenda y luego lo importante fue que la gente le pudo preguntar. Pero hay otra cosa más, que luego individualmente la gente se acerca, claro, a preguntarle sus cosas personales. El médico no le va a dar un diagnóstico, pero nos va a orientar. Y eso va de oro. Es decir, una persona que está allí, que lleva algún tiempo con médicos, que tiene un gran problema, a un señor de esa categoría decirle esto. Y eso es lo que se pretende cuando hacemos, por ejemplo, una tertulia literaria. Todo el mundo ha leído una serie de libros y una cosa. Pero, claro, el hecho de tú estar allí, en ese sentido, en esa, por ejemplo, nosotros vamos a bodegas, nosotros vamos, por ejemplo, a hermandades, a hoteles, para dar las conferencias. El estar allí, eso es muy importante. Te he dicho una cosa también muy buena, que es que la gente lo que le interesa es la convivencia, el encuentro. Es decir, el rollo de la conferencia es muy importante. Y todo esto que nos llena a nosotros y que nos da idea de muchas cosas, depende del texto, depende de la conferencia y depende de todo eso, lo importante es que nos vemos. Por eso, muchas veces las conferencias cuando se terminan y hay una copita de vino, como cambia todo. Porque la gente con esa copita de vino empieza a hablar. Y hay momentos que nos enteramos de cosas que no nos enteramos normalmente. Gente que tiene una opinión diferente, gente que nos puede aportar muchas cosas. Y nosotros también podemos aportar. Fijaos en una cosa. Ahora mismo, yo lo puedo empezar a dar a mis compañeros, pero ahora mismo se está dando cuenta. Estamos en una línea donde los ateneos parece que somos oficinas turísticas. Oiga, es que no dejamos de organizar cosas turísticas. Y oiga, pero es que hay una serie de oficinas que pueden hacer, sí, 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 sí. Pero es que yo soy ateneista, yo vengo a ateneos. Yo conozco la gente que de alguna manera venimos a este tipo de actividades. Y a mí me gusta ir con esa gente a distintos sitios. Comentamos, vamos con otra confianza. Y eso es lo que le gusta a la gente también. Divertirse cuando hacemos cosas de gastronomía, cuando visitamos bodegas. Pues todo eso, esa es la línea que tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque después de esa línea que estamos haciendo y que estamos desarrollando, nosotros podemos luego ofertarle a ese pueblo, a esa gente, a toda la gente que quiera, libremente podemos ofertarle la posibilidad de otras características. Ejemplo, Saluda de Barrameda va a celebrar el año 2019-2022 la efeméride de la primera vuelta al mundo. Pues entonces todas las entidades culturales estamos metidas en eso. Estamos trayendo gente que dé conferencias, estamos haciendo lo posible que Sanlúcar, Sanlúcar física cambie con la ayuda del Estado, con la ayuda nuestra, con ideas. ¿Para qué? Para que el pueblo entero comprenda lo importante que fue esa efeméride. Y además disfrutemos todo con esa efeméride. Es decir, que yo, para mí, básicamente, y otra cosa que también antes que me olvide, pues trae aquí un chico joven, siempre, y la gente, los que somos, estamos metidos en las tenemos. Dios mío, tenemos siempre que trae a la gente joven. Vamos a ver, vamos a ver. La gente joven, ya hay una serie de cosas para ellos. Pero, ¿cuándo viene la gente joven a los atendidos? Bueno, nosotros les ofertamos cosas interesantes para ellos. Es decir, mañana hablamos de educación sexual, pues ahí están. Mañana hablamos de unos autores que están ellos entusiasmados, ahí están. Juegos de rol, ahí están. Es decir, lo que ellos normalmente viven es lo que ellos hacen que vengan a nuestra casa. ¿Por qué? Porque es lo que les interesa. Porque si no, porque nosotros cuando hemos sido jóvenes, yo recuerdo el acenero de Cádiz, yo la tenía muchísimo tiempo, pero yo recuerdo que con la universidad y todo eso no tuvimos ocasión. No había, no había en nosotros porque ya teníamos suficiente por la facultad y organizado un montón de cosas. Entonces, otra cosa también que me parece también importante, señores, no importa el número de la gente que venga, no importa. Miren ustedes, yo he traído gente impresionante y hemos estado 10 personas. ¿Por qué? Porque esa gente impresionante la conocíamos unos cuantos, nada más. El pueblo en general, no. Hombre, hemos traído a Julianguita y tuvimos que estar, nosotros tuvimos que ir al Palacio de la Alquiza porque había 400 personas. Bueno, organizamos el periodo de la Feria de la Manzanilla y cuando vamos a la bodega son 500 personas porque traemos gente que son interesantes. Pero luego, lo normal, lo normal, incluso he tenido una vez una cosa que tuve, una persona nos dio una conferencia y nos dio una conferencia que era muy interesante, sobre la Segunda República, pero habló del deporte dentro de la Segunda República. Y claro, fue una conferencia extraordinaria, pero no le he invitado a la gente, no le he invitado a la gente que muchas veces él es la Segunda República y leyeron la palabra deporte y hay mucha gente que dice, me gusta el deporte, me trae sin cuidado. Pero siempre que hay esa gente, sea el número que sea, siempre yo le digo a los ponentes que tienen que dar esa conferencia que la vamos a dar y vamos a disfrutar. Por eso yo estoy muy contento con el público que hay hoy, porque lo mismo estoy acostumbrado al público vuestro, que hacen cuenta que así, por lo importante que hayáis venido en un día como hoy, efectivamente, con un pedazo de partido que hay, yo soy del Madrid, pero en fin, y sobre todo con la temperatura. Y esto es lo importante. La ilusión del Ateneo es una ameja cultural, la elección es un referente dentro de la ciudad y además estamos abiertos a colaborar con todas las entidades. Y otra cosa también muy importante, tenemos ahora en nuestro Ateneo dos sesiones, música y un grupo de carrozas como nosotros, que están, que tocan instrumentos, que saben canciones y todo eso, y están contentísimos. Y un grupo del teatro de lectura dramatizada, hacia ahora, la edad que tenemos, haciendo lectura dramatizada. Pero es que el otro día, hace dos días, en esta Semana Cultural que tenemos nosotros en San Luis, se atrevieron a hacer saenetes. Y fue una experiencia estupenda. Eso es lo que nos pide hoy la sociedad. Algo donde tú vales, donde tú te sientas a gusto, donde tú compartas tu experiencia y seas feliz. Muchas gracias. Bueno, pues, le dejamos la palabra a Gonzalo, de Ateneo de los Pueblos de Uruguay. Bueno, buenas tardes. Recogedos ante los compañeros y le doy las gracias a Manuel de la Ateneo de Jerez por esta invitación para estar aquí hoy. Y felicitados, bueno, pues, por todo esto tan maravilloso que tenéis aquí, por la actividad que hacéis, y la importancia que ha adquirido Ateneo de Jerez en la vida cultural, en una ciudad tan cultural en sí misma como es Jerez de la Frontera. Nosotros somos el Ateneo, creo que el más ímper, de aquí se cumple el más ímper, el más joven. Y creo que de todo el conjunto del Ateneo Andalucía, pues, casi casi también. Si algo es importante dentro del colectivo del Ateneismo en Andalucía, lo venimos comprobando, o yo al menos desde que formo parte de esto lo ven comprobando, es que hay una enorme diversidad en las distintas instituciones que componen este movimiento, ¿no? Y Ateneo para todos los gustos, ideológicamente, en la forma de funcionar, en la composición del colectivo, es decir, hay una diversidad tremenda que es lo que le confiere también una gran riqueza. Nosotros, bueno, pues, yo voy a poner un poco el contrapunto, estando de acuerdo en la mayor parte de las cosas que han dicho aquí los compañeros, voy a poner un poco el contrapunto porque nuestro Ateneo, que nace el 30 de noviembre del año 2012, nace, pues, casi casi como un acto de rebeldía. Yo vengo de un pueblo que es el pueblo que tiene, no llegaba de mil habitantes, es un pueblo pequeño, y, bueno, en un contexto de absoluta necesidad de cultura, encontramos con un pueblo que culturalmente estaba prácticamente muerto y enterrado, con un desinterés tremendo, tanto desde las instituciones políticas como desde la sociedad en general, pues, porque no se practicaba tan bien la pescadilla que se muerde la cola, y, bueno, pues, un conjunto de amigos con una serie de ideas y de inquietudes comunes, pues, decidimos dar un paso hacia adelante y crear el Ateneo Aconaida del pueblo, que entró, bueno, pues, casi casi como un elefante en una cacharrería, en el pueblo. Yo creo que fuimos una conmoción, ¿no?, para mucha gente, en algunos para bien y en otros para mal, que a día de hoy, bueno, vamos superando esa, ese cierto tucillo que siguen teniendo algunos cuando nos ven como una especie de ente pseudo-político, como oscuras intenciones, y, bueno, el tiempo y nuestro trabajo nos va demostrando que no. En el nombre de nuestro colectivo, pues, está implícito claramente que es el Ateneo Aconaida. El Ateneo Aconaida es un colectivo cultural con una profunda raigambre popular y andaluza. Nosotros somos gente que estamos comprometidos con la causa andaluza desde todos los puntos de vista, como pueblo, como nación humana, como cultura diferente, diferenciada, y muchas de nuestras actividades van en esa línea. Es verdad que tenemos una programación amplia y una programación muy diversa tanto en los públicos a los que van de vida las actividades. Tenemos la suerte, lo comentaba antes como compañero de Chiclana, de que por nuestra edad, pues, podemos mirar hacia arriba, hacia la gente más veterana, pero también hacia la gente de las generaciones que vienen por detrás. Entonces, tenemos una horquilla de posibilidades que creo que hasta ahora, bueno, dentro de las limitaciones y las posibilidades que tenemos, las estamos saliendo en total. Hacemos actividades que van dirigidas a un público más limitado, pero también somos un Ateneo que pisa muchísimo la calle, que hace actividades multitudinales siempre con un sentido. Por ejemplo, tenemos en verano una noche en blanco donde ponemos el centro del pueblo patas arriba a base del teatro callejero, conciertos, bueno, y son actividades que abarcan un público mucho más amplio. Trabajamos muchísimo con los centros educativos del pueblo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural en su sentido más amplio. Hemos conseguido que ahora hace poco un taller, bueno, un taller sin un grupo de teatro aficionado. Tenemos ahora mismo un taller de teatro para niños y adolescentes donde tenemos a 65 alumnos de los centros escolares practicando, aprendiendo a hacer teatro dos días a la semana durante nueve meses gracias a que hay gente implicada que presta su trabajo como monitor además profesionales de la materia de manera desinteresada. Trabajamos muchísimo el tema del flamenco, tenemos un cercano de pintura anual donde reunimos a una media de 80 pintores cada año montones de conferencias de presentaciones del libro es decir, tenemos un abanico de actividades bastante amplio siempre desde la independencia que es necesaria como bien han dicho los compañeros pero yo creo que la independencia no tiene que estar confundida con la asesia ideológica ¿no? Todo que sea cultural inevitablemente de una manera u otra va a tener una implicación ideológica cuando digo ideológica no digo partidista no quiero que se confunda la cultura como elemento de cualquier sociedad de cualquier colectivo humano lógicamente está impregnada de ideas que son los que definen a un pueblo curiosamente bueno nosotros iniciamos esta tabla hemos ido caminando con mucha dificultad le comentaba antes a los compañeros que los primeros años fueron un tiempo de guerra pues por esa incomprensión lógica de una sociedad que está paralizada y que ve que un grupo de gente joven que además da un paso adelante se implica y pone la voz la voz en alto pues eso supone también ¿no? el reticencia ¿no? tanto del propio pueblo como sobre todo de los poderes políticos entonces tuvimos un arranque muy complicado donde bueno se los veía casi casi como el enemigo cuando era al contrario desde el primer momento tuvimos siempre la mano tendida y bueno como he dicho antes a base de trabajo y de esfuerzo se han ido viendo los resultados y hoy afortunadamente bueno pues cada vez la aceptación va siendo mayor también va siendo mayor la colaboración del ayuntamiento que nos empieza a ver como un instrumento de transformación también que es lo que nosotros pretendemos es un instrumento en manos de la gente no solo para lo que nosotros proponemos de cada que ellos puedan disfrutarlo sino para recibir también cualquier tipo de idea cualquier tipo de propuesta por eso digo que somos un Ateneo que todas las actividades que realiza las hace de puertas para afuera que pisa muchísimo la calle que llama muchísimas puertas a lo mejor también es porque como no disponemos de seguir pues tenemos que ir dando turnos de un sitio para otro pero sí que es verdad que tenemos una presencia importante en la calle y en la casa de los demás en esta trayectoria donde hemos puesto mucho énfasis en la identidad andaluza en contribuir a la configuración de la identidad del cuervo como pueblo que como núcleo de población es muy joven que se alimenta de personas que van llegando y se van asentando de sitios distintos como la Sierra de Cádiz Lebrilla también de Jerez en busca del jornal que daban los puestos de trabajo en los grandes latifundios y se fueron asentando en el cuervo pero sí que es verdad que tenemos una trayectoria a lo largo de la historia que es muy amplia que también la estamos intentando recuperar recientemente hemos organizado unas jornadas de arqueología que van dando sus primeros frutos precisamente en esta línea investigando un día el archivo de Lebrilla un compañero historiador pues se da cuenta que nuestro Ateneo conecta con una iniciativa que se desarrolla en el cuervo en el año 1933 con apenas 400 habitantes donde aparece un personaje que se llama José Moreno Vargas gitano anarquista hijo del cantador Juaniquín que seguro que a muchos de vosotros os suena y este hombre bueno pues con otro vecino de ahí del pueblo pues montan el Ateneo amantes del progreso donde obviamente podían a los hijos de los jornaleros se les enseñaba a leer y a escribir se hacían reuniones literarias reuniones científicas fijaros que que revolución para un pequeño grupo una pequeña aldea del sur de Andalucía bueno de un contexto de miseria de desigualdad total pues encontrarte con esto ¿no? nosotros nos identificamos mucho con ese modelo de compromiso social de compromiso vital y en esa línea pues estamos trabajando prácticamente creo que he resumido he sintetizado lo que es el Ateneo del Cuervo comparto muchas de las afirmaciones que han hecho aquí los compañeros en cuanto a la importancia de la independencia de un movimiento como el nuestro en un contexto de precariedad también en el que nos movemos muchos de nosotros sobre todo el Ateneo pequeño como el nuestro pues lógicamente tenemos que llamar a muchas puertas entre ellas las instituciones cualquier ayuda que nos pueda venir es una subvención o de una ayuda del ayuntamiento no podemos rechazarla pero siempre que eso nos implique una sumisión a otro voluntario que no sea la del propio colectivo nosotros hasta ahora podemos presumir que ni en tiempos de guerra como he dicho antes ni ahora que los vientos son más favorables hemos caído en ese gran error creo que en el momento que eso se produzca el Ateneo del Cuervo y el movimiento auteneista en general perderá totalmente su sentido los Ateneos tenemos que ser espacios de reflexión espacios de libre pensamiento espacios de diversidad cultural de respeto a la diferencia y de reconocimiento de la diferencia porque la cultura es una cualidad inherente y universal al ser humano pero la cultura es una y somos muchas la cultura mortal tiene que servir como instrumento para descorrer tantos velos como hay hoy en día en nuestra sociedad tiene que servir como reconocimiento de nuestra propia identidad y tiene que servir obviamente como lo que es el Ateneo como un instrumento de compromiso cultural de compromiso social desde el altruismo total profundo y absoluto porque todos los que estamos aquí trabajamos en esa línea de la altruista bueno altruista que nos cuesta el dinero a todos nosotros pero lo hacemos desde una convicción que es lo que tenemos que ser transmitidos también a la gente y nada más eso es todo bueno yo quizás voy a hacer más breve porque un poco la trayectoria de la gente después ya de conocer es decir que nosotros empezamos en 2006 bueno empezamos en principio pues éramos tres personas que pensamos que la cultura en Jerez era deficitaria era necesaria y a partir de ahí empezamos a vernos empezamos a hacer algunas reuniones y llegó un día en el que nos constituimos fue el 29 de junio del 2006 en esta semana cultural nosotros hemos hecho un acto de conmemoración al Ateneo Jerezano que se constituyó en la sala del Tribunal de Justicia aquí de la Plaza del Arenal en 1897 porque aunque efectivamente las raíces eran otras las personas que lo conformaban eran personas ilustradas de poder adquisitivo pero sin 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 embargo la idea era que la cultura o por lo menos su intención era que la cultura llegara a todos los ciudadanos esa era una declaración muy hermosa muy bonita de 1897 en la que dice hace un llamamiento a todos los ciudadanos para que la cultura llegue a todos pues eso que nosotros hemos hecho creo que hemos hecho justicia poniendo esa placa eso es lo que a nosotros nos dio en un principio en el 2006 nosotros queríamos participar en la transformación de nuestra sociedad y que la cultura llegara a todo el mundo tuviera la posibilidad de que no hubiera nadie que por lo menos que no pudiera llegar siempre abierta a todos así empezamos en el 2006 empezamos en la calle Alco con dos habitaciones y bueno la verdad es que nuestro Ateneo pues ha sido muy diverso como ya hemos dicho aquí la diversidad ha sido su tónica aunque en uno en sus comienzos bueno había muchos de los fundadores de ese Ateneo venían del mundo sindical del mundo político del movimiento vecinal y bueno pues después se fueron incorporando pues gente interesada por la música interesada por la poesía interesada por bueno por el teatro y así hemos ido incorporando pues muchísima gente respetando la diversidad respetando el libre pensamiento siendo críticos y sobre todo bueno dando la posibilidad o sobre todo potenciando la convivencia ¿no? Es decir aquí una de las una de las cuestiones fundamentales para para nuestro crecimiento ha sido también potenciar las relaciones humanas potenciar un poco bueno la convivencia eso ha desarrollado también bueno cierta amistad entre mucha gente y también luego compromiso también luego compromiso entonces bueno pues nosotros no no me voy a extender mucho más nosotros estamos por esos valores seguimos en en esa onda nosotros es verdad también por otro lado que no hemos recibido nunca subvenciones recuerdo creo que en el 2008 se recibió una subvención de cada sol ¿eh? pero nunca más se supo ya de nada ¿vale? no hemos recibido nunca subvenciones y es verdad que si hemos sabido con la cuota de los socios administrar nuestro administrar el aterio ¿no? normalmente todos los participantes o la mayoría de los participantes excepto algunos que puntualmente vienen de fuera se les paga normalmente el transporte pero normalmente todos vienen desinteresadamente ¿vale? y entonces prácticamente el 70% ya dije yo el otro día o hoy en la prensa me parece que salía el 70% del presupuesto del aterio pues va para el mantenimiento bueno para esto para el sonido para la biblioteca y de todas maneras somos prudentes en el gasto y realmente nunca hemos tenido déficit y la verdad es que eso también nos da cierta independencia ¿no? nos da cierta independencia no nunca hombre si nos vinieran subvenciones si hubiera subvenciones y las buscaramos y las pudiéramos solicitar las solicitaríamos pero no ha sido nuestra prioridad buscar dinero porque nos hemos acostumbrado nos hemos ajustado a vivir con lo que tenemos entonces y estamos contentos por ello así que tenemos muchos proyectos ahora mismo como sabéis somos 280 ateneistas y bueno estamos con muchísima ilusión no me voy a entretener mucho más de todo lo que sabéis porque todos habéis construido el Ateneo como yo participando desde hace ya y por lo menos muchos de todos aquí desde hace ya bastantes años así que yo pasaría a preguntar un poco como como tenéis vosotros en vuestros en vuestros Ateneos la organización cuál es cuál es vuestra organización no solamente la junta directiva qué componentes tienen cómo organizáis las actividades que organizáis por sesiones por grupo en fin yo la verdad que nosotros quizás seamos básicos en este aspecto en la junta directiva con el aporte de cada uno vamos poniendo mes a mes porque no tenemos posibilidad como decía antes de disponer de una programación de un proyecto a largo plazo o a mediano plazo entonces cada uno en la junta directiva toda la junta directiva hace todas las funciones exclusivamente hay veces que algunas actividades ahora vamos a celebrar el día del pues quizás haya tres personas que se dedican el día del libro que lo enfocamos lo decía Gonzalo antes también y que yo participo también mucho de esa experiencia y creo que es muy bonita en sacar el antenero a la calle ¿no? que es importante nosotros antes sacábamos el antenero a la calle para leer en la calle los libros el día del libro digamos pues algo de la ciencia y tierra o algo así que la gente nos viera que nos pusiera la cara ¿no? entonces ahora no hemos ido por eso me ha encantado la forma que ha dicho de el teatro a los niños en los colegios nosotros ese día del libro se lo dedicamos a los colegios a las personas mayores para que vengan a ese espacio a leer que les preparamos para que se preparen le damos los tal que tienen que leer si este año gloria fuerte tal ¿no? entonces eso es una forma y se dedican dos o tres personas lo normal es que entre la junta directiva en los 10 o 12 y debo reconocer que yo creo que en todos sitios pasa igual los 10 o 12 pues somos los 6 los que estamos ahí dando tanto hay una cosa que ha salido aquí en todos que es el tema del espacio el tema de la sede yo ya ha salido en la federación de Ateneos ha salido más de una vez de la necesidad que los ayuntamientos reconozcan a los Ateneos de utilidad pública vamos de necesidad en la ciudad y que no sé que dieran un local que los Ateneos se pusieran de una sede porque aquí por lo menos yo creo que en Andalucía yo creo que en ningún sitio se puede decir que no hay sedes en Chicana el ayuntamiento no tiene sedes o en San Lucas o en el Cuervo aquí es verdad que bueno lo solicitamos y nos lo dieron pero es que para el crecimiento del Ateneo el tener una sede y una sede digna es fundamental nosotros pasamos nosotros pasamos de 70 personas el tener estas sedes y dar el salto ¿por qué? porque te da más posibilidades te da más hay hay estancias adecuadas te da más posibilidades tiene más victosidad está en el centro no sé ¿qué opináis de 70? programas programas tranquilamente como tú dices puedes tener esto y que dentro de un mes y medio pueda traer el día 18 el otro día nosotros no aunque haya espacios municipales hay más entidades personas del teatro personas actos culturales de otro tipo entonces cuando vamos a solicitarlo no hay entonces no los podemos comprometer creo que es fundamental que pueda en la regla y os felicito porque tengáis esta sede pero aquellos en San Lucas también aquellos que no tenemos sede yo tengo una sede pero también estamos en un museo que hay un espacio que llegará pues a donde está este señor que está allí eso donde tenemos nuestra biblioteca y donde nos podemos reunir la junta directiva y como estamos dentro del museo estamos intentando que el ayuntamiento entienda y ya prácticamente lo está entendiendo sacamos la silla al museo en el patio y lo que le hemos dicho la gente va al museo porque si no no iban ven el museo y luego están en la actividad en la actividad esto es esto es un regalo esto es un regalo porque esto es una dignidad hombre no es que nosotros nos estén lo viendo lo que pasa es que claro la gente está es que la gente lo que he dicho anterior la gente quiere ir a un sitio donde se sienta a gusto donde pueda hablar donde pueda charlar donde mañana viene un puente y nos sentamos todos aquí alrededor pero que se esté cómodo y además el hecho de que por ejemplo para una actividad como la de Julián Vida yo no puedo eso es imposible o JJ Benítez que nos hemos traído a San Lucas eso inmediatamente lo que pasa es que tenemos una relación magnífica con los bodegueros y con todo el mundo pero tenemos que salir de allí eso es normal y entonces bueno eso ha mirado primero ya ha terminado truco o no un pequeño detalle solamente nuestro primer presidente con ya permanente horrorífico y tal desgraciadamente duró poco tiempo nos iba a dejar una biblioteca en orden de un volumen de cuatro mil libros no pudimos aceptarla no pudimos aceptarla no teníamos espacio no teníamos que gestionar aquello cuando damos una conferencia nos dicen los deberes se tienen que ir a las nueve estamos en el coloquio es que se van y te apagan la luz digo la importancia que quiero darle con estos dos pequeños detalles y no hay forma que me extienda de los problemas que tengo con eso no es el problema hay otro elemento que tú has dicho salir que sacar el ateneo a la calle el ateneo en la calle a mí eso me parece muy interesante yo creo que por lo menos yo sigo a esta gente también algo y creo que lo que lo que tenemos y no lo tenemos es que tenemos la noche blanca la noche azul y la noche negra porque también noche de dos colores que está ahí la calle con su nombre nosotros tenemos tenemos la calle como espacio casi vital albino de la pregunta que has hecho nosotros tampoco tenemos sedes ahora en breve parece que nos van a ceder una pequeña sala en la Casa de la Cultura que para nosotros va a ser un palacio porque vamos a poder sacar para disfrutar no solo de los ateneistas sino de todo el pueblo general una biblioteca que hemos heredado un particular de aquí de Jerez que nos la ha cedido lo estuvimos tres meses viniendo a por libro en una furgoneta y que tiene unos 600-700 volúmenes la traigo metía en un caja y tía yo que me duele el corazón cada vez que la veo nosotros en todo este tiempo hemos estado funcionando en un local en bruto encima de una farmacia de una compañera donde allí tenemos el material las actividades tenemos una mesa redonda y allí nos reunimos casi casi en un ambiente clandestino somos 49 socios pagamos 25 euros al año y sin embargo sacamos las ganas y los recursos para organizar una actividad como la noche en blanco que tiene un presupuesto este año ya de 6-7 mil euros un ciclo flamenco en verano de una semana que tiene un presupuesto de 8-9 mil euros y que hasta ahora no hemos conseguido que el ayuntamiento pues lo vea como un evento del pueblo y para el pueblo y además que proyecta la imagen del pueblo hacia afuera y esté ahora sí apostando por esas actividades pero estos 4 primeros años estaba a golpe de pecho y a pulmón o sea que tiene un trabajo importante nosotros somos un grupo no solo de socios sino de directivos hay un grupo de 5-6-7 personas que además van rotando algunos no y esto se lleva adelante por la omnipresencia de muchos de nosotros que estamos implicados en todo y cada uno de los proyectos así que es verdad que hemos sido capaces de desarrollar los proyectos anualmente con una serie de actividades que se repiten todo el año y otras que puntualmente se le van a añadir incluso ya algunas con vistas a largo plazo como el proyecto que tenemos ahora mismo de Arqueología e Historia para recuperar la historia del cuervo y un proyecto de memoria que estamos trabajando con las personas mayores recogiendo su testimonio oral es decir que creo que eso es muy chiquísimo no es que funcionamos por eso pero fijaros el lema de la Semana Cultural nuestra es somos cultura somos cultura es decir somos participamos vosotros con los eventos vosotros con lo que hacéis lo que hacemos estamos aportando a la sociedad y formando parte porque somos miembros y formamos parte de nuestra sociedad estamos aportando cultura estamos siendo haciendo cultura y eso para mi para mi punto de vista es necesario que lo saquemos que lo hagamos visible lo más lo más visible posible que la gente conozca como haciendo actividades en la calle como decía tú en la lectura o algunas de las actividades haciendo actividades en la calle para que nos visibilice la gente sí no sé aprovechando al máximo las redes sociales yo creo que las redes sociales son un elemento ahora mismo fundamental para los Ateneos vosotros también y nosotros por ejemplo como sabéis los medios de comunicación no nos apoyan mucho si es verdad que la voz del sur digital nos da bastante cobertura y el diario perdón de un daje de televisión pero sin embargo a través de nuestro Facebook de una constante de estar constantemente informando de hacer un Facebook dinámico un Facebook atrayente atractivo bueno pues se pone la gente las pilas y la onda y al final bueno pues hombre excepto de hoy pero como todos sabéis nuestras actividades pues tienen mucha aceptación de bueno pues muchas historias entonces eso me parece fundamental ¿vosotros lo opináis? yo voy a decir una cosita es decir es verdad que la sede es importante eso está claro no iba a vivir dos cuartos como estaba ya al principio cuando yo os conocí era un piso dos cuartos eso está claro ahora bien si eso es lo que tenemos con eso hay que contar y hay que seguir haciendo cosas porque nosotros por ejemplo que estábamos viviendo en el museo en un momento determinado el museo se le ocurre un museo que veía Chiclana y Chiclana cambia de política y entonces nos vienen a San Lúter y entonces dicen que donde estábamos nosotros era el centro de la victoria es el sitio adecuado a por el museo luego señores fuera de aquí nos tuvimos que ir todos los libros nuestros y nos reuníamos en un privado de un hotel pero nosotros seguimos trabajando es decir ese entusiasmo que nosotros tenemos y eso de ofertarle a la sociedad eso que estamos diciendo aquí que tenemos que ofertar la cultura que tenemos que ofertarnos los acontecimientos para que pensemos para que reflexionemos y para que nos divirtamos también para que nos divirtamos también tenemos que seguir haciendo o sea que no podemos tener una excusa aunque yo te comprendo y sobre todo cada vez que yo venía a esa casa me pondría como tú a pesar de todo eso lo que está ahí tenemos que seguir haciendo eso y no importa porque lo importante es estemos ahí y eso es también otra cosa además de ser bueno hay que parecerlo esto es muy fuerte lo que estoy diciendo pero si tú haces muchas cosas tú has dicho al momento de los medios y no sale en ningún sitio no tienes hecho la gente muchas veces se pregunte porque voy a decir una cosa a pesar de donde está ahí todo eso si saliéramos a la calle y empezáramos a preguntar hay gente que cuando tú preguntas por el Ateneo dice eso que es un bar o sea porque todavía tenemos mucha gente que no sabe lo que estamos haciendo pues entonces en este momento de WhatsApp porque estamos en la época de WhatsApp hasta así hasta bueno a mí me parece ya esa era pues si tuviera que contestar todos los WhatsApp que nos mandan no haría nada más que contestar pero eso por qué porque necesitamos estar comunicados y entonces la gente necesita saber otra cosa que te apetezca venir otra cosa que puedas venir y eso ya es otra cosa porque tú habrá cosa que no te guste venir y no viene pero así y esto hay que seguir adelante no hay aquí nada de tontería ¿qué dice Paco? yo por supuesto estoy hablando de vosotros pero yo una parte fundamental es la televisión en China la teníamos como la televisión local hace unos 7 o 8 años edición del equipo de gobierno y entonces eso nos daba difusión porque no tenían contenido y se nutrían de nuestras conferencias y demás para poder poner hora y hora aunque nos repetían 20 veces pero joder nos daban conocimiento se terminó cuestiones políticas se terminó la televisión y nosotros nos estábamos pero yo creo y con esto termino y resumo que a nosotros no nos puede faltar nunca la imaginación el entusiasmo la gan el compromiso por mantener una cultura acorde con el desarrollo de la ciudad y debemos no estar ahí y fundamentalmente ese alburismo lo tenemos que convertir en imaginación para darnos a conocer yo haría una última pregunta aquí a los contentos sí porque hay una cosa que nos preocupa por lo menos a toda la gente que estamos implicados de forma directa y comprometida con la participación que nosotros pensamos el Ateneo crecerá más y la gente participa más entonces ¿cómo potenciaríamos nosotros la participación dentro de los Ateneos? esta pregunta va a ser por la fe ¿no? sí porque probablemente probablemente más de una vez más de una vez nos la habremos preguntado ¿no? más de una vez nos la habremos preguntado oye ¿cómo se nos da para implicar cada vez más a la gente? porque claro hablamos que ayer de Ateneo y Compromiso pero hoy quizás pegaba más todavía ¿no? porque bueno hacer que una asociación sea viva trascienda tenga futuro pues o participamos o hacemos que la gente participa o hacemos que la gente le comprometa o creo bajo mi punto de vista que no vamos a tener futuro entonces yo pediría vuestra opinión Arturo yo te digo que nosotros cuando empezamos en el cuerpo lo hacemos en un contexto de total parálisis de actividad cultural pero también de participación cultural entonces nosotros hemos tenido que empezar no a las redes sociales sino desde el sótano por eso a lo mejor también la necesidad también las comisiones lógicamente es lo que nos ha hecho echando tanto a la calle tenemos cantidad de actividades proyectadas hacia la calle para hacerla a la calle claro las redes sociales son importantes comentábamos antes de la televisión nosotros también hemos tenido problemas allí en una televisión local al principio que nos da un poco la espalda las vinculaciones que tenía y demás ¿qué hicimos? pues si no viene nos buscamos la vida cogemos nuestra cámara grabamos nuestros vídeos los subimos a YouTube los compartimos en redes sociales y a día de hoy tenemos más de 70 80 vídeos en nuestro canal que es una manera de que la gente nos conozca nosotros al principio la gente en el pueblo escuchaba el Ateneo y torcían el resto porque no sabían lo que era este año en el carnaval del pueblo ha habido una agrupación infantil que iba para odiando al Ateneo lo que quiere decir que poco a poco hemos sido más visibles y hemos ido estando más presentes necesitamos lo que bien has dicho antes la creatividad ha dicho compañero tenemos que estar pensando e imaginando constantemente los recursos son importantes pero los recursos sin creatividad no sirven absolutamente de nada luego hay una cuestión muy importante que nunca tenemos que olvidar que la importancia de los Ateneos es que se construye cultura desde abajo que es cultura lejos de las políticas culturales las políticas que vienen desde arriba no tienen que ver con lo que necesitamos desde abajo y creo que ese es un aspecto muy importante por lo que se está comentando saber también vender el producto para que la gente venga a buscarlo yo brevemente ya lo dije al principio aparte de ofertar a la gente historia medicina psicología literatura y todo eso que todo eso es muy importante para todos nosotros lo que yo estoy observando la tendencia que estoy observando es que en el momento que tú ofertas ejemplo dice vamos a hacer una excursión a tal sitio que es para enseñar el patrimonio eso a la gente le encanta pero ¿por qué? porque vamos en el otro porque la gente hablamos la gente convive luego se come allí se disfruta y dice hombre es que ir a Sevilla por ejemplo usted puede ir en un coche a Sevilla pero hay mucha gente que no coge un coche para ir a Sevilla no te apago si vas en autobús o está Carmen Lafón por ejemplo hizo la exposición en Sevilla que ya está muchas veces en San Luque bueno pues cogimos un autobús y nos fue un montón de gente que en su vida había podido ver esas cosas eso es lo que yo veo y eso cuando la gente está en el autobús y dice bueno tal día tenemos una cosa de mucho fenomenal pero la gente mañana por ejemplo se ocurre aquí y está toda la silla y traen unos cocineros a hacer una demostración gastronómica eso a la gente le encanta ¿por qué? porque se toma su copita charlando si es que es así esa es la tendencia que ellos tienen aparte lo primero hay que dárselo lo que tenéis aquí esto es un tesoro de la camenaza ¿por qué viene la gente? porque disfruta lo siente canta y esto eso es un regalo pues eso es lo que que falta y ahí y ahí seguimos no, yo fijo que hay mucha gente que nos hace socios ¿eh? a pesar de lo barato nosotros somos 4 euros al mes hay que decirle señores a ver si os da un siroco y se apunta en el otro y no, 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 no nosotros no vamos con el 3 con un objetivo casi no, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Anor lo estamos diciendo todos y demás ¿no? lo de la sed y lo de las excursiones estoy totalmente de acuerdo en un sitio donde podemos compartir donde podemos hacer 20.000 cosas como hacer patrimonio como hacer hacer cultura eso tú ves hay que regularlo hay que regularlo pero si es verdad que otras veces cuando hacemos un acto cuando han dicho la copita que yo creo que es fundamental esa convivencia ese el tú a tú el tú a mí el que tienes aquí eso es fundamental ese cliente estamos en un espacio municipal dando una conferencia insiste oye que vamos que la bodega tal nos va a poner una copita de vino con un panchito o un aceitunista y dice desde la comparación de la relación de cultura no se puede porque el departamento no permite por el tema de tal no permite se permite y estamos aquí un rato y dice el conferenciante pues es que tenemos ganas de coloquio se apagan las luces y punto ni copa ni luna nada yo creo que eso es importantísimo hacer bueno pues nosotros tampoco no sé si se nos queda algo en el quintero y aquí los los señores que han venido a bueno pues a esta mesa redonda tienen alguna pregunta que hacer o nos hemos dejado algo en el tintero o hay alguna cuestión importante que nos hemos que hemos pasado no sé a ver Carlos si yo quería apuntar una cosita de la cual el acto de hoy siempre fue muy bueno los ateneos están muy pecados y eso es bueno a los locales a la ciudad al entorno en la que echar eso es bueno y necesario pero no debemos olvidar que existe un movimiento ateneíste y que tenemos que avanzar en ese sentido de unión y hermandad a pesar de la diversidad como decía muy bien decía el compañero entre los diversos ateneos es muy bueno y se está avanzando últimamente la fundación de ateneos y actos como estos nos están ayudando a conocer porque hay un grande conocimiento entre los diversos ateneos y hay que avanzar en eso porque ahí también hay muchos caminos por explorar hay muchos caminos por explorar porque podemos hacer se nos ocurre hasta compartir recursos o compartir actividades o hacer el lanzamiento o conocernos mejor o hacer convivencia el avance en el movimiento ateneista y yo creo que nos ayuda también a tener una visión una prisma sobre las cosas más amplias más paréntesis no únicamente sentado en lo local que es muy importante en el lugar solo quería apuntar eso que me parece muy bien actos como estos semanas como este o cualquier otra iniciativa que cualquier otro ateneo tenga porque nos ayuda a avanzar en la solidaridad entre ateneos y la cooperación entre ateneos hay que buscar caminos para seguir avanzando en el mercado yo quería apuntar como nacimos nosotros y quizá hemos sido capaces de desarrollarnos bastante bien dentro de lo que cabe planteamos lo de los locales bueno los locales muchas veces nos los tenemos que ganar apuntar y nos da el local nos da el local no es porque sí sino simplemente porque hemos llevado ya una trayectoria donde hemos organizado infinidad de cosas con una gran proyección social quizá ideológicamente no la hemos definido pero el ateneo también tiene su cierta ideología porque es fundamental este ateneo no tiene digamos una ideología conservadora sino al revés todo lo contrario tiene unas ideas de avance social de ideas más avanzadas no me gusta la palabra progresista porque está muy bien ni para nada para nada entonces yo creo que los ateneos tienen que ir presentando ese tipo de servicio a la sociedad poner encima de la mesa que es lo que hacemos nosotros en muchísimas cosas la problemática social que hay de lo que se habla en la calle entonces creo que eso es importantísimo le puede llegar a más gente la otra forma que tenemos precisamente lo de las secciones creo que es fundamental totalmente porque además cada equipo de trabajo de la sección trabaja en lo que le gusta exactamente entonces la junta directiva no se tiene que comer poco cuando son pocos pues sí pero si son grupos más amplios y a ti que te gusta la pintura pues el grupo de pintura el grupo de teatro el grupo y eso es fundamental y entonces aquí se está trabajando con una plena autonomía digamos a través de las secciones que simplemente presentan su proyecto de cosas se presenta la junta directiva y más o menos pues todas las cosas se aceptan porque también tenemos una línea de trabajo definida eso es importantísimo y bueno poco a poco hay que ir dándose a ver muchísima gente no sabe lo que es un Ateneo lo hemos dicho aquí pero un día le hablaba yo a uno que yo estaba muy comprometido con el Ateneo y me llamó mucho la atención yo no sé lo que es un Ateneo pero eso tiene que ser algo bueno muy bueno muy bueno si entonces yo creo que cuando tú le planteas a la gente el Ateneo le explicas un poco y estás de acuerdo y tenemos que tener una misión bastante amplia de lo que es la sociedad y llegar a distintos sectores de la sociedad y no quedarnos en unos Ateneos digamos conservadores y de gente carca y otra cosa que ha dicho también que el Ateneo tiene que ser sensible con lo que la gente siente pero con muchísimo cuidado es decir cuando hay un problema nosotros traemos gente nosotros por ejemplo trajimos a Julio Endita él es un hombre que tiene una ideología concreta el Ateneo lo trae pero no se identifica como entidad individualmente porque allí tuvo el tío el valor de decir delante de 300 personas 300 personas que había allí de que la República hizo de quemar las iglesias fue un error y hubo un silencio que allí no se movió nadie que dijo no fue vamos la primera persona que yo he conocido diciendo estas cosas ahora yo personalmente me puedo sentir identificado pero como entidad no porque donde se meta la política señores es que en donde entramos ya entonces si tú estás si estamos muy unidos a una cosa ya los otros dicen que bueno que esta gente son del partido y entonces ahí es un descontento no, no sé estarás de acuerdo con ti sí estoy de acuerdo con ti además lo he definido aquí muchísimas veces nosotros no debemos ocupar los espacios que tienen otros nosotros no podemos ser una organización reivindicativa podemos no debemos no debemos podemos posicionarnos en cosas por ejemplo culturales además muy puntuales pero nunca hacer el abanderamiento de un tipo de reivindicación yo creo que que ese esa no debe ser nuestra misión aunque vienen aunque vienen conferenciantes o faltan con este de toda la ideología y de todos los pensamientos porque lo que se trata es de libre pensamiento nosotros lo que hacemos es ponerlo encima de la mesa pero nosotros no tenemos por qué ser organizaciones reivindicativas en absoluto yo estoy totalmente de acuerdo contigo que tanto no podemos ser reivindicativas ni tampoco conservadores tenemos que estar en fin los ateneos no están para meterse en un tema político el político que se quiere dedicar a la política es el tema político y aquí estamos para buscar como entidades individualmente yo podría yo la primera referencia que hacía por el entendimiento la expansión o la ampliación de los ateneos yo creo que que llevamos ya el séptimo encuentro creo que el séptimo de los temas yo creo que ha sido un movimiento bonito interesante creo que constructivo para todos y cogemos muchas ideas yo lo he y una de esas vine a esquí a Jerez a buscarle a un señor que no sé si seguirá siendo ateneísta o no que fue el que me presentó a Antonio Gutiérrez el que era secretario general de comisiones moreras que tenía mucha amistad con él Sebastián Sebastián sigue siendo Sebastián y tal entonces tuvimos la oportunidad de venir y compartir con uno de nosotros con unidad de cual que compartió un ratón para llevarnos a Antonio Gutiérrez a Chicar fenomenal y demás bueno pero eso es lo que yo creo que estás tú en una parte diciendo ese entendimiento entre uno y otro y compartir actividades no es que nos queremos una visión local es que hablo de mi experiencia de la experiencia de nuestro ateneo es que primero tenemos que marcar las bases de un ateneo en tu localidad para que no pase que un 60% te pregunten que es un ateneo tienes que marcar las bases para que un 20% te lo pregunten que es un ateneo porque el 80% ya lo sabe entonces tenemos que trabajar sin descuidar que no me meten por supuesto sin descuidar la parte más externa es decir la parte de ampliarnos más a otro simplemente era eso yo brevemente con respecto al comentario que es chocarlo es verdad que no podemos reducirnos a lo local aunque lo local sea el sustrato más importante del ateneo porque tu ubicación y tu radio de influencia próximo va a ser siempre local pero es verdad que hay que tener la mira hacia afuera lo que se está haciendo en la Federación de Ateneo de Andalucía es un positivo para este tema y yo abundaría en una reflexión que se ha hecho en los últimos encuentros y es que por ejemplo yo como representante de un ateneo pequeño tengo la sensación de que necesitamos que desde los ateneos más grandes los que tienen más posibilidad de una masa social mayor que tienen más recursos se implique también con los más pequeños que están más abajo ¿cómo se puede implicar un ateneo grande con los pequeños? pues si los ateneos vamos siendo capaces de generar recursos como un grupo de teatro o una camerata por poner un ejemplo pues que esas actividades puedan tener movilidad en otros ateneros y pueda repercutir en ayudar a los más chiquititos para que podamos seguir levantando la cabeza por ejemplo y es importante que ese movimiento ateneista en la luz siga cogiendo fuerza porque aunque seamos pequeñas minorías cuando como dice Antonio Manuel siempre cuando muchas minorías se juntan forman una gran minoría y una gran minoría se le va a escuchar más fácil y se le va a ver más fácil y a Manolo está claro que esto no cae del cielo nadie regala nada y menos en estos tiempos primero cuando alguien se declara abiertamente plural e independiente si me gustaría decir que no te gusta la expresión progresista digamos de ideas avanzadas lógicamente si una tenés un instrumento de participación de intercambio de ideas quiere decir que es un instrumento de emancipación lógicamente yo he vinculado unas ideas avanzadas pero no caigamos en lo que yo considero en el error de pensar que reivindicar es ser partidista cuando uno reivindica ciertas cosas está reivindicando unas ideas las ideas no son propiedad de nadie no son propiedad de ningún partido político no son propiedad de absolutamente nadie son de cada uno o de cada colectivo entonces es verdad que desde puertas para afuera cuando tú reivindicas algo te pueden etiquetar y suele ocurrir pero creo que el hecho de reivindicar valores como la libertad de expresión de pensamiento la diversidad y demás ya son reivindicaciones importantes no confundamos las ideas con lo político desde el punto de vista partidista que creo que la línea es un dicho que es delgada pero parece que se puede distinguir si pero está bien lo que dicen y lo expresa bien pero yo a lo que me refería concretamente era a situaciones más reivindicativas en cuanto a conflictos sociales a banderar cualquier reivindicación por ejemplo sindical o de cualquier colectivo en fin no, por un desahucio entonces yo como persona voy a ti pero yo no lo voy a ti pero como entidad no más es que entonces ya tenemos pero si podemos traer y podemos traer a un experto eso es para que no se puede eso es para que no se puede para que no se puede es para que no se puede si te entendieron lo que pasa es que quería puntualizar eso para que es que vamos a ver si uno de los objetivos es el conocimiento bueno pues yo creo que lo tenemos ¿no? una de las actividades que o de los trabajos que tenemos que realizar es que al Ateneo lleguen ponentes conferenciantes se me había ocurrido hablar de la calidad ¿no? pues conferenciantes y ponentes de calidad expertos que realmente no tienen ninguna posición ideológica o la tienen pero lo que expresan realmente es un análisis real del desahucio o de otro tema ¿no? o de otro tema pues digase por ejemplo del patrimonio por ejemplo el patrimonio nuestro ¿no? entonces hombre no es lo mismo que un experto venga y nos diga claramente en qué es lo que hay qué es lo que pasa por qué sucede ¿eh? y eso es lo que aporta conocimiento eso es lo que aporta cultura a las personas que venimos a estos sitios ¿no? entonces pues bueno yo creo que esa es la parte más importante y enriquecedora es luego el debate con la persona que sea ese debate hay algo que una cosa estupenda demuestra que vamos por ese buen camino que vosotros lleváis con todos los partidos políticos estupendamente y en el Ateneo aunque cada uno tenga interiormente cada uno tenga su ideología el Ateneo como entidad en Sanlúcar se lleva estupendamente con todos los partidos políticos bien hay algo que apregunta más bueno como somos pocos podemos beber más vino y comer algo pero antes claro porque teníamos para más gente no pues ahí aquí allí vinieron mucho y arrasaron en dos minutos pero no obstante no obstante antes de irnos antes de irnos pues nosotros el Ateneo de Jerico quiere tener un detalle aquí con nuestros Ateneos hermanos y bueno pues este os lo os lo dejo lo abrí y lo enseñáis aquí al personal pensando de ser una foto para la posteridad muy bonito esto es agradecido y ha invitado a tener el saludo a la media esto es una preciosidad esto es un detalle espera que quites la voz el suelo bien y ahora bueno pues esto es un poco os damos las gracias por la presencia fíjate que lo importante que es que bueno hemos estado echando un rato hemos estado echando un rato pero lo importante que es que este rato va a servir pues ya para empezar para seguramente vernos antes en vez de dos meses pues uno y quizás también si tenemos alguna necesidad o algo que compartir pues llamar y si tenemos alguna necesidad pues llamar compartir como decía Luis Gonzalo tú también entonces yo creo que esto ha sido hermoso yo creo que ha merecido la pena así que gracias por vuestra asistencia y vámonos a cargarme y agradecido gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video